Vicky, a ver si sale ahora. Intenta hablar. Hola, ¿se escucha? Sí, ahí se escucha. Muy bien, estaré con el celular. ¿Está bien? Perfecto, se escucha perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, quería pedirle, Presidenta, que me permita expresarme el mayor tiempo posible, ya que sabemos que este debate ha sido muy corto y la verdad es que intentaré ser lo más breve posible, pero le pido que me deje llegar hasta el final. Intenté escribirlo para no pasarme, pero bueno, lo intentaré. Lo primero que quiero plantear es una fundamentación jurídica, lo que entiendo desde el punto de vista jurídico respecto a la ley que está en debate. Es innegable para mí la existencia de la persona por nacer como sujeto de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Este se encuentra reconocido en el artículo 19 y establecido el ejercicio de sus derechos y su representación en los artículos 24 y 101 del Código Civil y Comercial de la Nación. Además, la vida de la persona por nacer cuenta con protección jurídica, siendo esta tutelada y protegida a través del delito del aborto, establecido en el título primero, delito contra las personas, capítulo primero, delitos contra la vida del Código Penal de la Nación. Desde la jurisprudencia podemos nombrar varios fallos de nuestro sistema judicial. Entre ellos, los casos Rabinovich en el 99, Portal de Belén en el 2002, Elvira Sánchez en el 2007 y FAL en el 2012. En lo que respecta a doctrina argentina, varios juristas de renombre, tanto a favor como en contra de la ley que hoy nos encontramos debatiendo, han afirmado la existencia de la persona por nacer como sujeto de derecho. Solo para nombrar algunos de ellos, Barra, Geli, Zagués, Garak, Vítolo, Toller, Laferrer, Bassett, Ranieri. No hay lugar a duda de que el comienzo de la existencia humana y por lo tanto la tutela de sus derechos es desde la concepción. Protección de la vida desde la concepción está establecida la persona por nacer como sujeto de derecho. Veremos ahora el mandato constitucional de tutelar la vida. Son varios los tratados internacionales de derechos humanos que tutelan el derecho a la vida, pero especial relevancia tiene la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Allí no solo se establece que la vida debe ser protegida en general desde la concepción en el artículo cuarto, sino que prohíbe discriminar la aplicación de los derechos allí reconocidos por el nacimiento de la persona en el artículo primero. Además de este tratado incorporado al Cuerpo Constitucional Nacional, es relevante mencionar varias constituciones provinciales que reconocen dicha protección. Así lo hacen las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Chubut, Córdoba, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca y Tucumán. Por último, quiero resaltar que incluso el doctor Gil La Vedra declaró que si bien no es un derecho absoluto, la vida debe tutelarse desde la concepción. En nuestro ordenamiento jurídico interno se ha decidido considerar a la persona por nacer como niño. Esto quedó plasmado en la Ley 23.849, mediante la cual se aprueba la Convención de los Derechos del Niño. En dicha ley, este Honorable Congreso decidió efectuar varias reservas y declaraciones sobre diversos artículos, las cuales fueron ratificadas y anotadas en la ONU, estando así vigentes y teniendo esta validez legal para la aplicación de dicha convención en la República Argentina. La declaración que nos importa es la realizada respecto a la interpretación del concepto niño, declarando así que niño es todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años de edad. Muchos he escuchado estos días respecto a la validez jurídica de dicha declaración interpretativa, la cual fundamentamos en dos aspectos. El primero, en la Guía Práctica sobre las Reservas de los Tratados del 2011, elaborada por la Comisión de Derechos Internacionales de las Naciones Unidas, la cual define y reconoce con validez jurídica a las declaraciones interpretativas como una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional con objeto de precisar o aclarar el sentido o alcance de un tratado o de algunas de sus disposiciones. A su vez, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en lo que respecta a las reservas, nótese que el concepto de declaración interpretativa se encuentra en la Guía Práctica sobre Reservas. Diputada, ¿la puedo interrumpir un segundo? ¿Cómo? ¿La puedo interrumpir un segundo? ¿Cómo no? El diputado Maximiliano Ferraro está con problemas de conexión. Quiero ver si se pudo conectar. Maximiliano. Le pido a la mesa de ayuda que, por favor, se comunique con el diputado Maximiliano Ferraro, que está con problemas de conexión. Diputada, presidenta, ya acabo de solucionarlo. Le agradezco. Gracias. Diputada, continúe. Entonces, como decía, a su vez, en la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, en lo que respecto a las reservas, nótese que el concepto de declaración interpretativa se encuentra en la Guía Práctica sobre Reservas, y a la interpretación de los tratados, en la cual debe considerarse como texto normativo, no solo el articulado, sino también su preámbulo y anexos. El segundo es que dichas reservas y declaraciones fueron anotadas al ratificar dicha convención y no fueron objetadas por ningún Estado. Además, se pueden observar varios países que han realizado declaraciones interpretativas para armonizar dicha convención con sus legislaciones internas. Algunos de estos países fueron Argelia, Bélgica, Cuba, Guatemala, Reino Unido y Venezuela. Además, la declaración interpretativa en cuestión cuenta actualmente con rango constitucional, ya que al realizarse la reforma del 94, los tratados internacionales fueron agregados en las condiciones de su vigencia. Artículo 75, inciso 22. El alcance y significado de esta referencia puede encontrarse en las versiones taquigráficas del debate de los constituyentes, indicando que es la manera en que dichos tratados fueron incorporados a nuestro ordenamiento interno. Es decir, en el caso de la Convención de los Derechos del Niño, con las reservas y declaraciones interpretativas realizadas por este Congreso, Verbarra, Piña, Pitigiani, etc. Esto es importante por dos motivos. El primero, porque dicha convención, al entender al niño desde la concepción en armonía con el resto de nuestro ordenamiento jurídico, establece tanto en su preámbulo como en el artículo sexto, su protección legal y derecho a la vida desde ese momento. El segundo, refiere al interés superior del niño, estableciendo en dicha convención y en la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Dicho interés establece la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Otro de los puntos que cuestionamos respecto a este proyecto respecto a la inconstitucionalidad es en el régimen federal, porque la competencia en materia de legislación sanitaria y de educación no ha sido delegada por las provincias hacia el Gobierno Nacional. Por lo tanto, estas reservas conservan dicha facultad. Artículo 121 de la Constitución Nacional. Por otro lado, el Congreso Nacional tiene competencia para legislar en orden de armonizar la legislación y establecer pisos mínimos de derechos para promover el bienestar general y asegurar el desarrollo humano. Sin embargo, dicha responsabilidad y competencia es concurrente entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Congreso Nacional no puede legislar en materia de salud y educación un texto que obligue y violente, tal como disponen los artículos 20, 4, 12 y 18, respectivamente, del proyecto en discusión. Manifiestamente, las constituciones provinciales, específicamente de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Chubut, Córdoba, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca y Tucumán. Llamo a los representantes de estas provincias a defender sus constituciones. Derechos de la mujer. Ahora bien, la persona por nacer no es el único sujeto a considerar, sino que las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar ocupan un lugar igual de importante durante este debate. Los derechos de las mujeres se encuentran regulados principalmente en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, BELEP-DAPORAH, y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de CEDAW, entre otras. Tanto en la normativa internacional como en la nacional, se establece que la mujer tiene derecho, entre otros allí estipulados, a vivir sin violencia ni discriminación a su salud, a que se respete su dignidad, a decidir sobre su salud reproductiva y evitar su revictimización. Está claro, Presidenta, y he escuchado numerosos discursos durante la jornada de hoy y del día de ayer también, de la vulneración de derechos que han tenido las mujeres a lo largo de la historia y de la historia de nuestro país significativamente también, respecto a muchas situaciones que han violentado sus derechos fundamentales, a una cultura que ha sometido muchas veces a las mujeres y los que hemos trabajado en todo el interior profundo de nuestro país, en los barrios más vulnerables. claramente hemos visto significativamente y con mucho dolor esta situación que padecen y atraviesan con mucho dolor nuestras mujeres.